El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, se reunió este martes con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, a los fines de evaluar la posibilidad de utilizar los recintos de votaciones para las jornadas de vacunación contra el COVID-19. La reunión se desarrolló en el Palacio Nacional, donde Jaques Liranzo acudió luego de una invitación que le hiciera Peña en su condición de coordinadora del Gabinete de Salud. En relación a la vacunación contra el COVID-19 y la posibilidad de que la vacunación se preste desde el lugar de votación. Entonces, les voy a presentar esa propuesta y la Junta lo valorará oportunamente. ¿Es pertinente de que sea así? Vamos a escuchar y en pleno... En la reunión participaron además el director de elecciones, Mario Núñez, y de la dirección administrativa de la Junta Central Electoral.